Los pueblos se sanen de luto porque falta un compañero. Milmente lo asesinaron porque le tuvieron miedo. Sammy Flores Soberanes fue un hombre con mucho honor. Nunca le temió al gobierno, por eso es que lo enfrentó. Con verdades y argumentos a los pueblos se defendió. El gobierno no los tiene, por eso se encabronó. El martes por la mañana se hallaba y con a Morelos. Se reunió con unos vatos allegados al gobierno. Miércoles 23 de febrero a su casa lo siguieron. Lo sacaron con engaños y dos balazos le dieron Qué poca manera tienen de dialogar con los pueblos No quieran vernos la cara y no quieran envolvernos Samir ya está descansando, ya lo fuimos a enterrar Samir se fue para el cielo, lleva su palma en la mano Mientras que los asesinos ya tienen su reservado Su alma perversa y maldita se la entregaron al diablo Samir se fue para el cielo, el gobierno lo mató Le dolieron las verdades, fue un activista chino Ya me voy, ya me despido de mi familia y mis copas De mis padres y mis hijos, mis hermanos y mi esposa No se confían del gobierno, se parece al escorpión Primero te da confianza y te clava el aguijón Ay, les dejo esta consigna a todos mis compañeros Que levanten la cabeza, nunca doblen la rodilla No le teman al gobierno y que con uñas y dientes Hay que defender los pueblos Gracias Samir vive, 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 vive Samir vive, vive, vive Amén